Hola chicos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos aquí En un nuevo vídeo de Clash of Clans Hacía mucho tiempo que no lo subía Pero bueno, no pasa nada Me disculpáis, ¿no? Y voy a subir cuando me jodó el mortero Y quería subirlo a la vez Como cuando subí Cuando subí la bomba salida Y vamos Quiero subirlo a la vez Pues no pude Porque se me apagó la tablet Y si no se me guardo Lo que tenía para el vídeo Pues bueno, os cuento lo que he mejorado Aunque haces mucho Mortero al 5 Machacador al 5 Bombas salidas al 5 Y como El puesto de guardia al 5 Al 6 al 5 Y ahora pues estoy mejorando lo que ahora no me hice Esto no me hacía dos miles Mejoraré las torres de arqueras Antes que la pirotecnia Porque me salvaron de más cosas Vamos Que casi yo Que no me atacan con esberros Esto ya tenía maxeado Me mola el ruido Bueno Después mejoraré esto Y por último El 1.200.000 que me cuesta Mejoran los cañones Sobre el elixir No me falta un millón Yo he puesto a mejorar los gigantes Hace nada Hace 12 minutos Hace el nivel 9 Que me dan puntos de vida Lo que me interesa es el Un segundo Ah vale Lo que me interesa el gigante Pues es Pues no La verdad Como le uso y me gusta El daño por segundo me interesa Después Lo que nos interesa de Los cañones Pues el daño la verdad El último bastión bueno Por el daño suelto Porque al final los cañones son apoyo para hacer daño Vale Cámara nos Un lobo En el juego eh Y también De la bombarde nos interesa Las unidades por campamento Como veis En todas las estas A lo mejor al nivel Y es casi el máximo De mi ayuntamiento Ahí se suman Unidades por campamento En Uy En este también no Si Pues como veis Chicos Bueno No sé Muchas mejoras ¿Eh? ¿Cómo me pasó el tiempo? Bueno Tengo muchas copas Esto Como veis Mira Ganando tres Perdiendo dos En veinte minutos Me he sacado No en veinte No menos Mira en veinte No menos A veinte Quizás En seis minutos Me he sacado todas Los tres ataques Llegar a otros He perdido dos La máquina Que la mejore al cinco No sé si sabré Si yo habré subido el vídeo Bueno Que la mejore al cinco Y pues ¿Qué más hay nuevo? Nada Lo que sí que es que A ver ¿Qué es lo que has Arriba? Últimamente No me estoy para Para esto Para ver Para la aldea nocturna Porque la aldea normal Que habéis nuevo Los muros Que me ha mejorado La tralla El cañón doble Otra cosa no hay nueva Voy a A ver si puedo mejorar O dos millones O Veinte minutos A ver Voy a poner el rey Dentro de poco Al dos Para mí es mucho Pero Yo qué sé Es que mira Que poco se suma Dos de daño Por segundo ¿Qué es eso? Cuarenta y dos de vida Pero ¿Qué es eso? Eso no es nada Hombre Es que dos es una mierda Comparado con el rey sesenta Vale Este video No sé qué vamos a hacer ahora ¿Cómo lo pone? Lo que hago siempre al final O mejor Lo he hecho es al seis El reconector Este sí Es guapo Pero la mía es más fia O mejor O está el seis O está el cinco O está el cuatro Los morteros Es que son una mierda O están un montón Bueno Ahora lo que estamos Vamos a mejorar eso Esto es al cuatro Yo creo A ver cuánto darán Una hora Voy a poner esto Voy a poner esto Tres Rápidamente Ponemos esta Como fenómeno Hay que me miedo Que se han intercambio las posiciones Ay, qué tonte Por las torre Tres Por las torre Tresla Me mola Me mola El ruido El ruido Uy, 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 uy Bueno, que la veo un poco Un millón Y dos días Vamos Un millón Tanto cincuenta mil Y dos días Lo veo una burrada Bueno A mí que siempre me gusta Tenerme así Eh, como se dice Actualizado Sobre la gente Que haya sido en el top Pues este es el que está en el top A ver si está bien Si hay un crítico Vamos A mi manera Vamos No sé lo que penséis vosotros Las torres Tres nuevas A ver si lo que Van bien mejor Y lo que van bien peor A ver Vamos a empezar Por lo que ha mejorado Los cohetes de fensa Ya me encanta El dibujo que le han puesto Las ballestas Hay todo moraditas Con la orbejetita El cañón Azulito Así todo guapo Eh, que más puedo decir Que me le gusta Que no es nada más Sí El Esta investigación La torre bombardera La torre de magos Hombre, si los almacenes Y esto Vamos, pero me refiero Cosas que no me han gustado Nada Las torres de arqueras Ah, también me gusta La artillería Las torres de arqueras Ah, también me gusta El mortero Mi favorito Me encanta Cosas que no me gustan Un huevo Nada, vamos Las torres de arqueras Pero que feo es eso Bueno Que mal es que no me gusta Está Lo dejo como muy de piedra Esto Nada, si vengo aquí a criticar Más que nada Vamos a dar para allá Es que las torres de infierno Son felísimas ahora Perfecto Bueno, pues Creo que vamos a ir dejando Por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dar un gran like Suscribiros Si aún no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós